hola muy buenas a todos soy gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión les traigo la segunda parte del vídeo anterior donde había traído los héroes que fueron buffeados en el último parche del servidor oficial así que ahora les traigo los héroes que fueron nerfeados en este último parche y también aquellos héroes que fueron ajustados así que antes de empezar solamente déjame pedirte un pequeño favor y es que te suscribas y todavía no lo hiciste no cuesta nada es totalmente gratis y de en serio a mí me ayuda un montón así que bueno gente ahora sí vamos a arrancar entonces con los héroes que fueron nerfeados muchos de estos héroes eran héroes que estaban bastante rotos antes de este parche así que veremos qué tal van a quedar después de estos nerfeos en primer lugar tenemos a link con los cambios de talento y equipamiento es más fácil para link obtener probabilidad de crítico adicional nuestro objetivo es que link use o trabaje en acumular probabilidad de crítico en lugar de centrarse en la velocidad de ataque por lo tanto en sus atributos tenemos que la tasa de velocidad de ataque pasó del 100 al 80 por ciento y en su pasiva el multiplicador de probabilidad de crítico pasó de 2 x a 1,5 x nerfeo para link que si hay que reconocer que estaba bastante op después de cambio que hubo en los talentos así que lo han nerfeado algún más link díganme si se siente o no este nerfeo seguimos ahora con eevee en esta ocasión eevee no sólo puede acelerar sino también ralentizar a los enemigos con frecuencia por lo que estamos reduciendo su habilidad de ralentización mientras mantenemos su aceleración por lo tanto su segunda habilidad el efecto de ralentización pasó del 25 hasta 75 por ciento a 15 hasta 40 por ciento y en su ulti el efecto de ralentización al deslizar pasó de 75 a 40 por ciento y el enfriamiento pasó de 58 hasta 50 segundos a 60 segundos en todos los niveles bueno me parece que este sí es un nerfeo bastante fuerte para ivi que estaba bien posicionada en el meta creo que este nerfeo si la jode bastante así que creería yo que ivi podría hacer que ya no esté en el meta con este en el feo después tenemos a alfa después del cambio de emblemas alfa es demasiado poderoso durante el juego temprano por lo que estamos atenuando su daño y regeneración de hp por lo tanto en su pasiva la bonificación de ataque físico adicional pasó de 100 a 80 por ciento y en su segunda habilidad el daño base pasó de 250 hasta 500 a 180 hasta 500 también la regeneración de hp pasó de 100 hasta 200 a 40 hasta 200 bueno como pueden ver le han bajado muchísimo la regeneración de hp sobre todo en early y también le han bajado el daño así que creo que ahora para alfa va le va a costar muchísimo más en early porque en early antes estaba bastante op así que ahora con este cambio creo que no sé si lo lo nivelaron y queda normal o directamente ya queda muy nerfeado pero creo que por lo menos en early le va a costar muchísimo más ahora seguimos con freya otra que estaba muy muy rota antes de esta actualización era demasiado fácil para freya seguir espameando su segunda habilidad lo que le permitió anular todos los efectos de reducción de velocidad de ataque dejando a los enemigos sin una forma de contrarrestarla y eso fue algo que quisimos cambiar entonces tenemos que en su segunda habilidad el enfriamiento pasó de 9 hasta 6 segundos a 10 hasta 8 segundos y el tiempo para volver a lanzar la habilidad pasó de 5 segundos a 35 segundos también la velocidad de ataque máxima pasó a más 200 por ciento velocidad de ataque bueno también claro un erfeo para freya creo que con esto también freya queda fuera del meta porque ya no va a poder su cual era el punto fuerte de freya que sí que espameaba cada rato la segunda habilidad y ahora al subirle tanto me parece que es demasiado el cooldown que le subieron de 5 segundos para volver a lanzar ahora solamente tiene 3,5 segundos se me hace que es muy poco tiempo y el enfriamiento de 9 hasta 6 a 10 hasta 8 se me hace que sí se va a notar mucho esto en freya y por lo tanto creo que ya no va a ser una opción tan viable sacar a freya continuamos ahora con Arlott es bastante terrible estar en el extremo receptor de la ulti de Arlott por lo que hemos decidido darle a su enemigo más tiempo para reaccionar aumentando ligeramente el tiempo de enfriamiento de su ulti entonces en su ulti el enfriamiento pasó de 20 hasta 16 segundos a 30 hasta 24 segundos y se aumentó ligeramente el tiempo de avance de la habilidad y se agregó un efecto de advertencia bueno también creo que este es un fuerte nerfeo para Arlott le han subido demasiado para mi gusto el enfriamiento a su ulti pero sí creo que se lo merecía porque Arlott era de los héroes más baneados y cuando lo dejaban libre casi siempre lo piqueaban y era un dolor de cabeza o sea estaba muy muy op con la ulti así que creo que con esto lo han frenado bastante y se me hace que también ya no será un héroe baneable por esto mismo ya quedó bastante nerfeado después de esto ahora vamos con héroes que no fueron nerfeados ni buffeados sino que recibieron ajustes o sea que estos ajustes no se los puede tomar como buff o nerfeo bueno en alguna que otra ocasión sí pero bueno ya depende de la opinión de cada uno vemos entonces el ajuste que hubo en nana el daño de nana durante el juego temprano es demasiado bajo por lo que estamos ajustando su curva de crecimiento para que le sea más fácil despejar líneas y darle más cosas que hacer en el juego temprano y medio sin embargo también estamos reduciendo ligeramente su daño durante el juego tardío en su primera habilidad tenemos que el daño base pasó de 245 hasta 370 a 320 hasta 440 la bonificación de poder mágico pasó de 120 a 100% y en su ulti el daño base pasó de 400 hasta 680 a 440 hasta 660 y la bonificación de poder mágico pasó de 180 a 160% bueno en este caso vemos que nana ahora va a estar más fuerte en early que creo que si era su punto muy débil es que nana prácticamente no tenía casi daño en early pero si reventaba en late y ahora lo que han hecho es buffearla en early pero le han bajado el daño a late así que no sé qué piensan ustedes si esto es más buff que nerf habría que probarla creo que si se agradece que le suban el daño en early pero no sé si tanto le conviene que le hayan bajado el daño en late ahora tenemos a Vexana debido al largo tiempo de enfriamiento Vexana no puede usar sus habilidades y su pasiva para despejar rápidamente las líneas en el juego temprano por lo que estamos ajustando los números de agarre mortal para equilibrar las cosas estamos ajustando el daño que recibe de su pasiva durante el juego temprano tenemos entonces en su pasiva el daño base pasó de 220 hasta 500 a 108 hasta 500 en su segunda habilidad el daño base pasó de 450 hasta 750 a 580 hasta 850 y por otro lado tenemos que la bonificación de poder mágico pasó de 200% a 180% la verdad no me disgustaba la pasiva de Vexana creo que era algo bueno que tenía porque era de lo que más daño metía y ahora le han nerfeado la pasiva así que no sé qué tan bueno sea esto sobre todo en early y supuestamente ahora va a meter más daño o sea antes igual podía llegar a limpiar rápido líneas con la pasiva o sea ahora va a limpiar más rápido la línea con la segunda habilidad y con la pasiva ya no va a meter tanto daño así que es un cambio que hay que ver qué tal queda y otra cosa que también le dan la bonificación de poder mágico pasó de 200 a 180% así que no sé para mí es un poco más nerfeo que buff en este caso vamos ahora con Aldous para enfatizar el papel de Aldous como héroe que va por la línea de la experiencia ajustamos su primera habilidad para permitirle obtener más acumulaciones de robo de alma de los minions de asedio pero redujimos el aumento del daño de cada acumulación de robo de alma para equilibrar las cosas por lo tanto en su primera habilidad las acumulaciones obtenidas de los asesinatos de minions de asedio pasó de 4 a 10 y las acumulaciones obtenidas de las muertes de minions de asedio cercanos pasó de 2 a 5 por otro lado tenemos que el aumento de daño de la primera habilidad por acumulación pasó de 6 a 5 en este caso creo que este ajuste si es más un buff que un nerfeo para Aldous porque ahora va a llegar va a poder subir sus stacks muchísimo más rápido y por lo tanto por más que le hayan bajado el daño que tiene con la primera habilidad al stackear mucho más rápido creo que si es un buff va a meter más daño o sea se va a poder fedear mucho más rápido así que para mí esto figura como ajuste pero creo yo que es un buff continuamos ahora con Alice ajustamos la pasiva de Alice contra los minions de asedio y cambiamos los efectos de habilidad en consecuencia para equilibrar las cosas en su pasiva los minions de asedio ahora dejan caer 2 orbes de sangre cuando mueren el aumento de HP máximo por orbe pasó de 10 a 8 el aumento de mana máximo por orbe pasó de 20 a 15 y el número de orbes necesarios para velocidad de movimiento adicional pasó de 50 a 60 bueno en este caso no sé si es más un buff o un nerfeo así que algún Mike Alice me puede poner ahí en los comentarios qué opinan sobre esto o si ya lo estuvo probando qué piensa si quedó más o menos igual o le mejoró un poquito o le empeoró un poquito a Alice este cambio y por último tenemos a Faramis hemos aumentado ligeramente el daño de su segunda habilidad basado en cada golpe del héroe pero hemos reducido el número máximo de rebotes el daño en tres golpes del héroe sigue siendo el mismo por lo tanto su segunda habilidad el rebote de la energía abisal al golpear al héroe pasó de 3 a 2 y la unificación de poder mágico pasó de 72% a 86% cambiará mucho este ajuste de las cosas en Faramis que actualmente todavía sigue siendo un héroe bastante viable habría que ver habría que ver porque le han bajado el número de rebotes y también la unificación de poder mágico así que el daño tres golpes dice que sigue siendo el mismo así que para mí más que ajuste podría ser un poco más nerfeo en este caso y bueno gente hasta acá llegamos entonces con esta segunda parte de los bufeos y nerfeos y ajustes que hubieron en el último parche del servidor oficial dejame ahí en los comentarios tu opinión al respecto los estoy leyendo así que ya sabes si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscripto y tampoco olvides de activar la campanita subo video todos los días nos estamos viendo entonces en un próximo video chau 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 Gracias.